¡Somos Mía, Emma, Lucy y Sofí! ¡Juntas viajaremos por todo el mundo! ¡Somos las... ¡Tropis, tropis! ¡Tropis, tropis y promis! ¿Nos vamos de compras, chicas? ¡Mmm! ¡Huele a tarta de manzana! ¡A pipay! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Chicas, creo que las compras tendrán que esperar! ¡Me voy a emberendar! ¡Hasta luego! ¡Algo pasa en Nueva York! ¡La Estatua de la Libertad! ¡Qué estatua más grande y elegante, con su corona y todo! Sí, es una de las estatuas más famosas del mundo. Y es muy, pero que muy raro que la antorcha se esté apagando. ¿Qué le habrá pasado? Pues, solo podemos saberlo si vamos allí. ¡Cuántas ganas de volver a Nueva York! ¡A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Promise nos guiará! ¡Bienvenido a Nueva York! ¡Magnífico! ¡Me encanta! ¡Mirad, chicas! ¡Esta calle tan grande se llama... ¡Lucy! ¡Vale, cuéntalo tú, Emma! ¡Thank you, Lucy! Pues sí, esta calle tan grande se llama la Quinta Avenida. Y es la calle más fashion de la ciudad. Estos son rascacielos. Se llaman así porque son tan altos que rascan el cielo. Y aquí, una de las plazas más alucinantes del mundo. ¡Times Square! ¡Oh, no! ¿Y ahora cómo voy a ver yo los escaparazos de moda? ¡Oh, I don't believe it! Esto pasa porque se ha apagado la antorcha de la Estatua de la Libertad. Hay que saber qué ha pasado cuanto antes. Pero, ¿dónde buscamos? ¡Ya lo tengo! ¡Tenemos que buscar a la luciérnaga mágica! Las luciérnagas viven en las plantas. ¿Hay algún parque por aquí cerca? ¡Claro que hay un parque! ¿Y qué parque? ¡Vamos al Central Park! ¡Cuántos árboles! ¡Cuántas flores! ¡Es precioso! ¡Ahí está! ¿Qué te pasa, luciérnaga? ¿Por qué no has encendido la antorcha de la Estatua de la Libertad? ¡Pobrecita! Sus patitas están pebadas a un chicle. No pueden moverse. Menuda cochinada eso de tirar chicles y basura en un parque. ¡Para algo hay papeleras! ¡Vamos, chiquitina! ¡Yo te sacaré de aquí! ¡Lo tengo! A veces en la naturaleza está la solución. Hay que encontrar tres tréboles y sacarle su aceite mágico. Pero eso cuesta mucho. Hay que tener paciencia. ¡Gracias, Enma! ¡Gracias, Enma! ¡Contigo todo es mucho más fácil! ¡Bien! ¡Pues ya podemos ir a la Estatua de la Libertad! ¡Vamos, luciérnaga, te llevamos! ¡Tienes una misión muy importante! ¡Pues ya está solucionado! ¡Pues ya está solucionado! ¡Somos las Trotis! Trotis, Trotis Trotis, Trotis Pinky Promi ¡Somos Mía, Emma, Lucía y Sofí! ¡Juntas viajaremos por todo el mundo! ¡Somos las Trotis, Trotis! ¡Trotis, Trotis y Protis! ¡Cuidado, Trotis! En esta selva hay animales escondidos. Aquí hay una huella. ¡Qué miedo, Jopek! ¡Emily, vamos! Está a punto de llegar el autobús para ir de excursión. ¿Estás preparada? ¡Sí, papá! ¡Estoy preparadísima! ¡Por favor, por favor! ¡Que alguien me quede esta cosa pegajosa! Solo es un camaleón, Sofí. ¡Ah! ¡Qué grande es esta ciudad! No es una ciudad, es el río Amazonas y está rodeado de selva tropical. ¿Sabéis? La selva amazónica atraviesa nueve países de Sudamérica. ¡Nueve países! ¡Hala! ¡Oh! ¡Eso es un tocán pico iris! ¡Qué raro! Normalmente soy muy juguetones y no se le ve muy contento. ¿Qué le habrá pasado? Pues solo podemos hacer una cosa, viajar al Amazonas y ver qué le pasa. ¡Repetid conmigo! A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Promis nos guiará. ¡Oh, no! Olvidé mis frutos para recargar energías. Toma, Enma, una guayaba. Esta es una fruta tropical del Amazonas. Tiene muchas vitaminas y da mucha energía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, qué es verdad que la guayaba da! ¡Alo, Toma Energy! ¡Aquí está el tocán pico iris! ¡Hola, tocán pico iris! ¡Mía, por favor! Cuéntanos qué está pasando. Sabes que nosotras no podemos hablar con los animales como tú. ¡Ah, sí! ¡Perdón! Pues resulta que nuestro amigo se ha quedado sin casa. Unos hombres con hachas han cortado el árbol donde vivía. ¡Sí, muchos más! Tu can pico iris dice que estaba tan tranquilo en su casita y ¡zas! ¡Haz un servo en la guayaba! Cortan el tronco a trocitos y se los llevan en camiones. No es justo. I don't understand. ¿Dónde está el duende protector del Amazonas? Es muy raro que no haya aparecido ya. ¡Corro! ¡Sácate de aquí! ¡Estoy atrapado! ¡Aquí! ¡Sí, la cabaña! ¡Un momento! ¿Para qué tenemos el buscador mágico? ¡Allí! ¡Debajo de ese montón de ramas! ¡Oh, qué mono! ¡Nos lo podemos llevar a casa por fin! No, Sophie. Es el duende protector del Amazonas. Hola, duende protector. Menos mal que te hemos encontrado. ¡Muchas gracias por sacarme de aquí! Mientras dormía, se apagó la burbuja mágica que protege al Amazonas y los hombres con hachas entraron y me encerraron aquí. Empezaron a cortar muchos árboles. Si siguen así, todo el mundo corre peligro. Esta selva es muy importante para todos. Sobre todo para los animales que viven aquí. Nosotras siempre os ayudaremos. Somos las trotis, ¿verdad, chicas? ¡Sí! ¡Sí! Sí, te haré una casa preciosa. Ya verás, pero dame el lápiz. ¡Crocricri! ¡Criiii! ¡Un momento! Falta una cosa muy importante. La burbuja mágica protectora. Tengo que ponerla antes de que vuelvan los hombres con hachas. Necesito tiempo para recargar mi magia. No tengo suficiente ahora. Te entiendo, duende. A mí también me pasa lo mismo a veces. También podemos ayudarte con esto. Seguimos por donde lo dejamos. Sofía, a este camaleón le has gustado. Veo que te llevas muy bien con los animales de la selva. Somos ¡Somos Crotis! Crotis, Crotis, Crotis. Crotis, Crotis. Prinqui, Crotis. ¡Gracias!